Hola, hola, aquí me encuentro una vez más en Toro del Campo junto a mi queridísimo amigo Eduardo. ¿Cómo estás? Jessica, bien, bien, venida de nuevo. Gracias. Bueno, a mí me pone muy contenta venir porque siempre traemos buenas nuevas y por supuesto información muy importante para todos ustedes, principalmente para los padres de familia, porque los niños también tienen opciones de comida aquí en Toro del Campo. ¿Cuáles serían, Eduardo? Así es, pues pensando siempre, ¿verdad? Que hay que comunicar lo que tenemos. Pues de repente hay padres de familia que voy a comer carne, pero mi hijo no come, entonces o no le gusta o no quiere. Entonces tenemos también estas opciones, como es nuestra deliciosa hamburguesa, ¿verdad? Que siempre viene con sus papas fritas, viene acompañada de un helado y de su bebida. Bebida para niños, como puede ser carbonatada, como puede ser natural, no hay ningún problema. También tenemos los Chicken Fingers, que son para los niños también, que vienen acompañados de sus papas fritas, de igual manera con un helado y su bebida carbonatada o natural, lo que ellos deseen. Ok, es muy importante pues que los niños también, porque pues tienen que venir también en familia con sus padres a comer y de repente tal vez no se quieren comer un pollo entero, no se quieren comer una carne entera, para eso estamos nosotros los papás. Pero los niños vienen a disfrutar de una hamburguesa, que por cierto, me han dicho que es una de las mejores hamburguesas que han probado aquí en Guatemala, aquí la de Toro del Campo, así es que se las recomiendo. E igualmente los Chicken Fingers, con su heladito puede ser de fresa, de vainilla, de chocolate. Así es que aquí los niños también la van a pasar muy bien y divertirse al mismo tiempo, Eduardo. Totalmente de acuerdo y siempre, ¿verdad? Volver otra vez a mencionar nuestras medidas de bioseguridad, como lo son nuestros cubiertos empacados de una forma muy segura, también pues la cantidad de gel, la cantidad de la entrada, toma de temperatura, los paneles que tenemos para poder dividir las mesas, ¿verdad? Así es que pues todas esas medidas y los chiquillos pueden estar aquí felices. Así es, muy felices y aparte de eso, pues más adelante en otros programas les vamos a enseñar también las áreas de recreación para que los niños puedan divertirse. Así es, totalmente. Tienen un caballo para que ellos se suban al caballo, se tomen fotos en el caballo, se pongan sombreros, hay maraquitas. Aquí el ambiente es increíble, así es que los y las esperamos aquí en familia junto a sus niños. Les recordamos, como están viendo en pantalla, que tienen estos menús infantiles para que los niños también vengan a Toro del Campo. Gracias, Eduardo. A ti, Jessica, y a ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.